Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronóstico-predicción, formación, estadísticas y todo lo concerniente al partidazo que van a jugar en el estadio Juan Domingo Perón. En este caso Racing Club y Avellaneda recibiendo a Niels. Niels está segundo con 18 unidades. Racing Club se encuentra séptimo con 14. Vamos a ver cómo vienen los equipos. El equipo Racing viene de perder 2-1 frente al puntero y por hoy estudiante de La Plata. Como visita, como local le ganaba 1-0 a Arsenal. Perdía con gimnasia de local 1-0, 3-2. Perdía con atlético de Rafaela de visita y 2-0 le ganaba de local al patronato de Paraná el 1 de octubre de 2016. Dijimos la posición en la tabla, así vamos entonces al palmarés de Niels. Viene de empatar 2-2 frente a San Lorenzo de Almagro. Muy buen partido. 1-0 le ganaba el clásico al Canalla Central en su propia cancha en Arroyito. 1-0 le ganaba a Gimnasia de La Plata. Empataba sin goles frente a Temperley. 3-1 le ganaba a Atletico Tucumán como local. Los últimos dos partidos lo ganó el equipo Leproso por goleada. 5-0 y 3-0 de local. Empataban 1-1 en cancha de Racing el 22 de septiembre de 2014. 2-0 ganaba Niels en su cancha en marzo de 2014. Y en septiembre de 2013 1-0 ganaba Niels también de visita en cancha de Racing. De los últimos 5 partidos ganó 3 Niels. Empataron 1 y pudo anotar solamente un gol el equipo de Racing. Así que ahí hay problemas para Racing. Más problemas para Racing. La portería tiene Orión. Ahí tienen más problemas todavía. Pichud, Sánchez, Víctor e Insúa. González, Agüed, Romero y Acuña. Gou y López. En un sorbois va el Composernic. Paz, Modiragui, Escobar y Advíncula. Quiñón y Mateo. Maxi, Rodríguez, Formica o Formica, Amoroso y Tevez. Mauricio Tevez, ¿no? Por supuesto. 4 goles tiene Escoco. 5 tiene Acuña para Racing. 4 tiene Escoco para Niels. Escoco está lesionado. Lo mismo que Prediger y Mauro Matos. Leandro Grimby está lesionado por el lado de Racing Club. Vemos empate también acá. Entre 0-0 y 1-1. 1-1, muy probable. 1-1 con... Ambos anotan. Me inclino aquí. En cuanto a porcentajes, vamos a dar 40% para el empate y le vamos a dar un 40% a Racing Club de local que puede hacer, puede ganar. 20% solamente para Niels. Así que, bueno, abajo tenés Instagram para Parlay Combinadas. Agregate. No te olvides de ayudar por YouTube. Grupo de Facebook, Facebook personal. Todo está en descripción. Nada más. Gran abrazo de gol para todos.